Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un otro amor que no está en su sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos en los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día Porque causé siempre mía esa cruel preocupación Y entro por los dos y tomar el sal Para olvidar mi inspiración y dar la vuelta Cuando recordar los cambios de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego en su respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar Que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rematarme Ni impedirle ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste sol a la derecha A las rosas muertas de mi juventud